Bueno, se robaron la bolsa. La cosa era que me tengan acá, todo el día, sin hacer nada. Y bueno, pues se robaron la bolsa y la comida. Es que ayer hubo dos comidas. Dos comidas me dieron ayer y estaban buenas. Y eso es lo que el pueblo habla. El pueblo está de acuerdo, porque ¿quién va a estar de acuerdo cuando hay un control mental global? Hay un programa de control global y lo están haciendo. Y las situaciones que yo les explico cómo viene el control global es como están sucediendo ahora. Están desorganizando todas las familias. Primero, eso desde hace tiempo ya se viene haciendo en la pandemia, con el control mental. También interviene el control mental porque cuando hay un conflicto familiar, empiezan a surgir problemas y de eso se aprovechan los que pueden ejercer control con nosotros. Aunque nosotros no entendamos, bueno, si algunos no han escuchado las publicaciones anteriores, la nanotecnología ha ingresado al cerebro, ya, con la masa encefálica. Y ha ingresado por medio de gases, como son diminutos, ha ingresado al cerebro y ya tienen control. Una vez instalados los nanobots en el cerebro, empiezan a hacer lo mismo que a mí. Hacer las conexiones cerebrales. Por eso les publiqué las cosas que hablan sobre lectura y escritura del cerebro. Porque es una forma de ellos ver cómo ellos han visto en mí el aprendizaje que yo recibo del Señor. Ustedes saben que yo tengo un nanobots. Ustedes saben que me puedo conectar con personas que no las conozco en la calle. Como en la última publicación. Lo que ellos no pueden evitar es cómo es el cerebro, cómo funciona. Han hecho millones de exámenes de cómo funciona el cerebro. Y han ido por separado estudios de cómo el cerebro puede confundirse. Muchas condiciones que se presentaron en una de ellas, de las que ellos investigaron, es que cómo estudia el cerebro. Y eso por eso yo les publiqué, porque yo les publiqué con una foto mía. Y yo estando en la librería pública, porque yo les dije, en los primeros videos yo decía, a mí me incomoda un poco, que alguien me esté mirando y que esté viendo mis errores, mis aciertos, mis dudas, mis temores, y entienda mi pensamiento. Pero después me acostumbré y el Señor hizo esto. Y el Señor me llevó de la mano, como yo les dije, en la primera práctica en Manhattan, en el Mid Manhattan Library, en la librería, yo me encontraba en la primera clase, y eran como 50 alumnos, y de ellos, pues, ninguno hablaba español. Eso es lo que yo vi. ¿Ya? Puedo esperar ya los 20 minutos que me quedan, porque son 20 para las 12, y les voy a decir esto. Entonces, el Señor, a cada uno, a cada participante de la clase le dieron una laptop. Y en el laptop, pues, tiene su mouse. Y yo me encontraba en una clase en que yo no podía, como yo no sabía inglés en ese tiempo, o sea, sabía el inglés, pero menos que ahora. Entonces, y todavía en el computador era más complicado. Ya, entonces, me dio el mouse. En el mouse, el Señor hizo esto. Puso en el mouse, tenía una, algo que no tienen todos los mouse, que te da opciones. Y en esas, una de esas opciones era, podías remarcar lo que tú querías saber y trasladarlo al idioma del tuyo. Y eso es lo que yo hacía. Pero tan práctico. Yo, yo, en el mouse que tengo, yo no lo hace, ¿no? Pero hay otros mouse que tienen otras, este, opciones que da el mouse, seguro más caros. Habría que averiguar, ¿no? Es muy interesante. Pero eso fue lo que me pasó. Y de ahí empecé yo a estudiar. Yo supe que el Señor siempre estaba conmigo, pero me enseña, me educa. Y, este, y ese, eso es lo que ellos han visto, ¿no? O sea, ellos han visto un, un progresivo, ¿cómo se llama? Este, este, conocimiento de, no, un progresivo, ¿cómo le puedo decir? Avances de los estudios que yo tengo. Porque si yo no sé inglés, ¿cómo es que aprendí a estudiar Excel? ¿No? Que es mucho más complicado porque el profesor habla, habla, habla. Y la, la, las prácticas se, se dan. Y si tú no sabes o no entiendes, pues te quedas, te atrasas y, y como no es pagado, pues te quedas ahí, ¿no? Y no aprendes, pues, ¿no? Es lógico, ¿no? No aprendes así. Ahí el que, el que tiene deseo de estudiar, aprende. Porque no es pagado. Y yo aprendí, pues, en Manhattan aprendí yo. Y acá, cuando yo llegué al Bronx, ya la cosa fue diferente. Bueno, porque ya, yo sabía lo que había aprendido en Manhattan. Y el Señor me llevó, pues, de la mano, ¿no? Claro, que el Señor da otro entendimiento para comprender el idioma. Porque yo estoy solo cuando el profesor habla y, este, y, y si yo no entiendo, pues, ¿qué, qué le vamos a hacer, no? Si no entendiste, bueno, pues, ¿no? Y eso es lo que me preguntaron en, en la librería de negocios. En la librería de negocios me preguntaron, pues, si yo entendía la clase. Y yo le dije, claro que sí. Y, este, y yo le saqué el folleto porque me, me, no creían, pues, ¿no? Le saqué el folleto, se lo presentaron a un hispano. Y yo tenía notas ahí que había hecho con remarcaciones para, porque no tenía dónde, dónde hacer prácticas. Yo no tenía ni, ni tableta, ni, no tenía nada que pueda yo, solamente tenía mi correo. Cuando yo estaba en clase, la práctica que yo hacía, yo lo guardaba en mi correo. Y ya, pues, se cerraba el correo y ya, adiós. No tenía dónde yo hacer prácticas, no tenía. Y así aprendí. Me fui de una librería a otra, eran cuatro librerías que recorría durante el día, durante todos los días que estuve en Manhattan, hasta que me trajeron para acá. Cuando me trajeron para acá, me fui, encontré dos librerías a las que yo comúnmente voy, iba, porque ya no voy, porque ya aprendí. En computación me enseñaron a, a cómo programar una computadora. No programar. Cómo desarmar una computadora. No me enseñaron a programar. Cómo desarmar una computadora. Sus, sus piezas por dentro, qué es lo que va, qué es, cada cosa, dónde va y qué es lo que hace. Eso es lo que me enseñaron. Pero no me enseñaron a programar. Cuando yo compré la computadora, yo mismo la programé. Porque el técnico, cuando yo la compré, el vendedor me dijo, bueno, me preguntó cosas que yo no sabía. Me dijo, bueno, si usted sabe computación, me dijo. Bueno, estoy aprendiendo, ¿no? Bueno, voy a tener que aprender, ¿no? Porque si no sabe cómo la va a programar. Bueno, lo único que le puedo decir es que cuando usted abra el computador, el computador le va a hacer preguntas. Usted la responde y la computadora funciona. Y eso fue lo que hice. Pero esta computadora no es como las demás, ¿no? Porque hay otras que cuestan 120, 150, 180, 300, 400. Hasta del mismo precio que yo la compré. Me costó 720, creo. Y, este, 720 dólares. Y, pero yo, esta tenía, pues tiene el, este, el escáner para hacerle el ingreso. Y, este, bueno, yo creía que tenía el Hello, Windows Hello. Pero, Windows Hello solamente tenía el reconocimiento de huella digital. Pero no tenía para, no tiene el reconocimiento facial. Pero yo, yo quería ese, ¿no? Pero, bueno, no lo conseguí. Creo que si lo hubiera buscado, hubiera esperado para comprarlo. Pero, bueno, se compró ese. Pero, bueno, eso es lo que, eso es lo que da el señor, pues, ¿no? No me aprendieron a programar. Yo lo programé y hasta ahora funciona bien. Todo funciona bien. Y, tengo 64 años. O sea, yo lo compré hace dos años, creo. ¿No? Pero, el señor te da motivación y te, y te enseña bien. Pues, es diferente el, el aprendizaje. Porque, si yo, yo entiendo lo que el señor me dice cuando yo quiero hacer un trabajo de Excel. Y, y quiero mezclar dos tutoriales en uno. Hacer de ellos uno solo. Y los, los mezclo de tal manera que dan resultados. Y el resultado, más adelante, iba a ser el ingresar a, por, por medio de Excel. Imagínense. Ahora que yo lo estoy viendo más claro. Por medio de Excel a la bolsa de valores. Entonces, pero, eso era, después que yo haya tenido ya todo hecho de los dos programas. De los dos tutoriales. Un tutorial era de, como, al, como, este, eh, como, este, me están borrando. Pero después yo lo ubico. ¿Cómo administrar un pequeño negocio? Ese es el primer tutorial. Y, el, 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 y eso, bueno, había que usar Excel. ¿Ya? Pero el otro era, como, eh, como utilizar Excel, PowerPoint, Word y, este, Excel, PowerPoint, Word. Los tres, utilizarlos para hacer un tutorial sobre el, la administración de, de una, de una, una construcción donde se tiene que reportar, eh, mensualmente, semanalmente, eh, los ingresos, egresos de gastos que se tienen que hacer de la obra. Y, los avances de la obra, reportarlos a alguien. Y, eso, era, los dos. Pero, dos, hacerlo uno solo. El resultado de esto era que yo tenía que, eh, ingresar a Excel, eh, mediante la bolsa de valores. Y, hacer, eh, pues, utilizar el otro tutorial de administrar un pequeño negocio y, este, y enviar los reportes semanales a, este, bueno, no sé, sería, yo no sé, sería a mí mismo o cómo sería. Pero, la cosa es que algo así era, ¿no? Y, era muy bueno, pues, miren, que ahora, eh, ya no me están robando la bolsa por el, por el valor del dinero. Me están robando la bolsa por la comida. Porque yo me mantengo ahí en el cuarto. Como saben ellos que yo no puedo llevar comida al cuarto. Y yo lo estoy haciendo porque así, así el señor me dijo. No me lleves comida al cuarto. Para que no tengas problemas. Y, y los resultados saltaron a la luz. Yo lo vi. Bueno, claro, pues, bueno, ¿no? Porque tienes el cuarto limpio. Ya no tienes nada de comida. Y que no, y ya no te van a molestar. Bueno, tranquilito, ¿no? Tranquilo, ¿no? Pero, bueno, pues, se robaron la comida por segunda vez, por tercera vez. Y es de la impotencia que tiene esta gente del control mental. Ustedes saben lo que es el control mental, ¿no? El control mental saben lo que tú haces a la hora que haces, cuándo lo haces, qué vas a hacer con eso. Saben muchas cosas de ti. Ese es el control mental, ¿no? Y es incapacidad de ellos poder llevar el asunto con el señor. Porque el señor es dueño de todo. De tus pensamientos, de tu conciencia. Ahora, cuando ellos se quieran revelar, el señor toma su conciencia y se acabó el asunto. Ahora todos entramos en juicio. Imagínense eso. Si yo les digo que a Catrina Allen o Susana Tavares o José Luis Barrera, y los tres son iguales. ¿Y cómo que traigo los tres son iguales? Si yo le explico eso a una persona cara a cara, me va a decir, oye, ese es tu lugar, ¿ah? Está en el psiquiátrico, ¿ah? Pero no es así. En la realidad es así. Y se puede comprobar porque, ¿por qué le digo que se puede comprobar? Porque el señor lo hace. El señor quita la máscara de los sinvergüenzas que son acá, que el hermano José Luis, quitándome la comida, imagínense, que él le ordena, oye, ponme acá todos los empleos del jardín ahí. Y róbale la comida allá, para que no coma. Y dice, muera de hambre ahí en el cuarto, que está en su cuarto, y ahí me muero de hambre yo. Y soy bien terco, yo soy así, yo, el señor me conoce, ¿no? No, yo soy, yo llevo las cosas hasta el final. Acá tengo mi agua, lo único que me dejaron. Miren lo que me dejaron. O sea, yo traía, ¿no? Todo desde el cuarto, ¿no? El agua y una botella que tenía ahí, una gasosa que me dieron. Y esta es mi agua, el agua que tenía para comer mi comida. Y habían dos, pero eso lo dieron, pues, ahí en la ruta, ¿no? Y por esa envidia, bueno, lo importante de esto es que la gente lo sabe. Y, no, el trabajo del señor es el evangelio, pues, ¿no? El trabajo que me está dando a mí el señor es el evangelio. Y, bueno, pues, eso es lo que pasa, ¿no? Es hora de almuerzo. 5 para la 12. No me queda más que regresar, nomás, dejar la botella, la botella que tengo ahí por el camino. Ir a almorzar, ya se fueron los zánganos, los ladrones. Se fueron, ya me abandonaron todo, miren, dejaron todo esto limpio, ¿no? Fui a revisar la bolsa para sacarla y no hay nada. Se llevaron la bolsa, estaba llenecita. Ya abrían como 12 dólares, de repente. Y estaban las dos, este... Las dos viendas de comida. Bueno, pues, eso es lo que pasó, ¿no? Pues, lo bueno de todo esto es que el público sabe, ya sabe. Bueno, yo me esfuerzo porque yo sé lo que me van... Yo lo que voy a recibir. Y lo que espero que los demás reciban. Y yo, es bueno, pues, es bueno. Porque, ustedes vieron como yo estaba, ¿no? O sea, pues, ya casi ya para... Para bajo... Acá me dicen bajo tierra, bueno. Bueno, estuve en esas condiciones, pues, ¿no? Pero me recuperé. Y ahora puedo correr, puedo saltar, puedo brincar. Y puedo hacer el trabajo del Señor en la noche. Cuando los de Gun Stocking me persiguen y tengo que correr. Porque tengo que correr, porque tengo que correr. Perdón. Tengo que correr por los apuros que tengo, ¿no? De esto del control de mi estómago. Y... Pero paso, termino la noche y ya, tranquilo, ¿no? Esa es la envidia que tienen. Bueno, yo les comento, pues, ¿no? No hay más. Me quitaron la bolsa y no hay más que hacer. Tengo que retornar al cuarto y... Y esperar. Esperar. Nada más me queda. Bueno, les sigo comunicando ya. Es lo que pasa ahora. Y... Nada más. Ya se fueron los sinvergüenzas. Estaban entreteniéndome por acá, pues, ¿no? Como no sabía si la bolsa se la habían robado, pero se la robaron. Se robaron la bolsa con mi comida. Pero eso sí. O sea, un día más. Un día más. Y les sigo comunicando ya. Buenos días.